¡Susos Show! ¡Acomónate! ¡Listo acierto! ¡Susos Show! ¡Susos Show! ¡Susos Show! ¡Llorí! Aquí estamos, en The Susos Show, un programa maravilloso y espectacular. Hoy queremos agradecerle a Activación Emotiva, Grupo de Rescate Garza, Covitec, y también al Teatro Pablo Tobono Urizbe, y al Hotel San Fernando Plaza. ¡Muchas gracias para ellos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos para ellos! ¡A ver cómo está la actitud! ¡Eso! ¡Arriba las manos! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Me parece que pasemos bueno, porque hoy tenemos un invitado maravilloso. Tipo, tímido, pero creativo, elegante, sofisticado. A ustedes, entendamos la timidez de él, ¿cierto? Le tiene miedo al público y a las tarimas, pero ha aceptado, lo hemos convencido, no mentirás, no es un tipo maravilloso y espectacular, muy talentoso, con un gran carisma, con una inteligencia, para hacer cosas geniales en el arte, en todos los... ¡Le damos! ¡Con una maravillosa bienvenida! ¡Ojo! ¡Reciana! ¡Listo! ¡Con una histeria! ¡Con ustedes! ¡El señor actor, comediante, Antonio Salín! ¡Antonio! ¡Un gusto! ¿Qué estás ahí, Antonio? ¿De este lado? ¿O de este lado? Sí, de ese lado. Buenas noches. Mira aquella que vuelta. ¡Ay, muchacha! ¿Les gusta el invitado? ¡Sí! Bien, a mí también me gustan ustedes. ¿Lo conocen? Alejandro Rico, sí, señora. Mucho gusto. ¡Ay, mira los tambores que alejando es rico! Antonio, bienvenido. No, un placer estar acá. Usted no se imagina lo que lo admiramos en Bogotá y en Colombia. Los comediantes, de verdad, esto es en serio, yo soy comediante, soy actor, pero soy más comediante y Suso acá ha hecho algo muy grande en Colombia, entonces lo admiramos muchísimo. ¡Un aplauso gigantesco para este hombre! ¡Pero entonces! ¡Ay, gracias! Pero eso no es para que yo me enría. No, 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 no. No, al revés, esto no... Me dijeron, usted va allá, pero no va a trabajar. No se preocupe, no, bienvenido. Muchas gracias por sus palabras. Es un programa tranquilito, sencillo, humilde, pues, así con gente. Y la gente está allá y yo estoy aquí y usted está ahí y todos estamos donde estamos. No, pero, muchas gracias a la oportunidad que nos ha dado Fernando Caetán, ya que usted me da la oportunidad de Sin Ánimo de Lambert. Gracias, Mesías Fernando. Señor, mi corazón. Don Astonio, ¿por qué, en serio, usted sí es tímido? Pero muy, muy, muy tímido. Es más, ahorita, hoy en día, ya soy un poquito menos tímido, aunque sigo siendo un poquito, pero yo era tímido ya patológico. Yo no podía hablar al frente de dos personas. Ya me ponía muy nervioso. ¿Has avanzado? ¿Has avanzado? ¿Por qué? Sí, 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 un poquito, un poquito. Y así fui avanzando día tras día, ¿no? Un día dos, otro día tres, otro... Y mire... Ah, las reunías, hacía varias, así empecé yo también a... Hacía eventos con una persona, después con dos, después con tres. Y ya, sí, que mire, ya vamos progresando. No, pero eso es muy complicado porque todo el mundo cree que, ay, es que sale la televisión y entonces debe ser súper... Y entonces a todo el mundo abraza y que vive súper querido y uno es más tímido. Entonces a veces, por ejemplo, pasa uno como por malgesnía o no. Sí, y por antipático, que le pasa a uno muchísimo también como rolo, ¿no? Porque uno llega acá a Medellín y la gente es como tan abierta y tan querida y uno es tan tímido entonces, ay, vea, el antipático. ¡Ay, está pintado! Sí, sí, pero eso pasa mucho, eso pasa mucho aquí. Y, eso pasa mucho, sí. Vení, aquí, hoy estamos en el tema de las remodelaciones de las casas. ¿Has tenido remodelaciones? Sí, sí. ¿Has sido víctima de ese suceso? Eso es un karma. Yo una vez, yo estuve casado, estuve casado 11 años, me separé ya hace cuatro años, pero me dio por comprar un apartamentico chiquito, primer apartamento y, y, mi hermana, que es arquitecta, dijo, no, venga, déjeme hacer. Eso con familia, yo les dije, familiares, no los meta ahí. ¿En este momento no te hablas con tu hermana? No. Pasa uno. Sí, hace cuatro años, lo que duró la remodelación. Ah, de, ah, cuatro años. Sí, porque entonces empezó con las luces del techo y después con la, tumbemos la escalera. Tumbemos la escalera y después, dejemos este espacio, me encantan los creativos, dejemos todo esto, que esto es lo que se está manejando, pero, hombre, si no hay espacio, dejémoslo así. Y, y, y cuando entra el Feng Shui, ah, sí, eso es horrible. Que el espejito acá y que la, que la energía no está, no está fluyendo. Y yo le decía, pero es la plata mía la que no fluye. Yo aquí lo único que necesito que fluya es el sanitario, el resto. ¿Cómo así? Pero, pero eso, eso nos para mucho. El apellido tuyo, Saznín, pero con T, ¿cierto? Con, con, con T al final, Saznín. Saznín. Sí, señor. Eh, así se pronuncia. No es Atanasio Girardot, como lo dicen algunos periodistas, es Girardot con T, Girardot. ¿Cierto? Con T. Porque hay muchos, ¿qué, qué, qué? ¿Se me cabe una calza? No, señor. Para eso, ahí se pronuncia bien. Disculpe, don Antonio. El apellido tuyo, ¿sabes de dónde es o...? Es de Manizales, sí. Ah, yo pensé que me haces, no, es griego. Sí, porque todo el mundo acá dice, Shakira, todo el mundo le cree la cañazo, que el nombre de ella significa, que ser de la luz, que hija del sol, que yo no... No, no, es más, es de Río Negro, que en algún momento se fue para Manizales, y alguien le quitó la T, porque hay dos, hay una, hay una, hay un Sanín sin T, y hay otro que es muy fino, y hay otro con T que no es tan fino. Ah, vos te tocó el... Sí. Tú vos no interpretas mucho, con su Sanín con T, los que no somos finos. Exacto. ¿Cuándo te encontró? Los que no somos presidenciables, además. Ópale. No, 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 qué estrés, qué estrés, qué estrés. Mi mamá, como es de esas consultoras y todo, doña Susana, ella le gusta investigar, dijo, déjenme, yo le averigüe el nombre a ese muchacho, que ese muchacho me cae muy bien. Que ya lo vea usted en las novelas, ¿cierto? Entonces, Astonio, amable y condescendiente, suave, cordial y sagaz. Sagaz, vaya suave. Ama la armonía de las formas y los métodos persuasivos, le gusta sentirse alabado. Man, usted es el mejor actor que yo he tenido, ¿qué? Para el sentado. Ama los modales distinguidos, la ropa de calidad, todo lo que tiene valor. ¿Quién no? Ama las cosas de amor, el honor y la familia. Ojo, podría destacarse en profesiones como orador, escritor, actor, pintor, músico, humorista, hotelero, comediante, estilista. Por eso todas las peluquerías se llaman Antonio. 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 Ah, con apóstol y ese, sí, Antonio. Pero pues, mamá, aquí no dejó, pues usted puede hacer lo que sea. Pues según esto, no, pues. Vení, hablando de mamás, los famosos sándwiches de tu mamá, que eran supremamente, no trajiste ninguno. No, no. Pues bacano llegar a un programa con los sándwichitos. Un detalle como para el próximo programa. Sí, sí, sí. Con Julián Arango que estuvo acá, que es un actor maravilloso. De los mejores invitados que yo he tenido aquí, Julián Arango, antes de usted pues, porque usted dice que le gusta sentirse al lavado, entonces, antes de usted. Sí, nosotros somos amigos desde los 14 años, y en mi casa siempre terminábamos parchando, y siempre terminábamos haciendo los sándwiches, y cada vez eran más grandes, entonces allá se hizo famoso el sándwich de Sani. ¿Cómo va a llamar a tu mamá? Camila, María Camila. Doña María Camila, la prima es sándwichito pa' sus. El muequito tiene muequito, pero muerde. Y que tenías también una lista de chistes, que era, o sea, de chisquito también. Ah, sí, llegábamos a las fiestas con Julián y con otro amigo, y sacábamos la lista de la billetera, de la cartera. O sea, sacan así, ahora vamos con este. Sí, claro, arrancábamos la lista de chistes, bueno, con este, y entonces llega el cura a la iglesia, y dice no sé qué, y el siguiente chiste, y así nos íbamos. Yo también tenía una. ¿Verdad? Sí, pues una billetera, y pues, ya no tiene chistes, pero lo bueno es que uno llegaba ahí, y sacaba lo malusco, a mí me ha pasado, don Antonio, pues si era Antonio, o don Antonio, ¿cómo te gusta que te diga? Antonio, Antonio Azeca. Bueno, Toño, bueno, lo malo es que uno toda hora cree, y yo no sé si a vos te ha pasado, que uno cree, que uno vive contando chistes a toda hora. Sí. Pues que, ay, háganos reír, y yo pienso, pero ¿cómo así? Yo vengo a pagar un crédito, háganos reír, pero señorita, estoy haciendo la fila pa'l banco, ven, háganos reír, ay, ustedes están amargaos. Sí. O sea, ¿por qué no ven al Happy Lora, y le dicen, pegame un puño? ¿Cierto? eso, eso, eso te, te, no te desesperas. O en una comida uno a un dentista, decirle, mira, acá, es acá. Ah, sí, sí, el tipo es trinchado. No me vengas con el tenedor, algo le hacemos. Sí, venga, arrime esa lámpara acá, es que no le le sacas cuando hago, me dolió a mí. Vení, pero eso, ¿qué te saca la rabia? ¿Eso no te saca la rabia? ¿Qué te saca la rabia a ti? No, no, casi nada, no, no, pues, en general. ¿La patada puede este cogenera? No, sí, 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 sí. Pero eso no pasa mucho, últimamente, en el colegio sí, por ejemplo. Ah, en el colegio te la montaban mucho. Sí, yo era, yo peso hoy en día 70 kilos, en el colegio pesaba 54 kilos. Ah, el flaco Antonio. El flaco, ¿sabes? Y nariz, y la nariz, yo llegaba por ahí tres cuadras antes por la nariz. Te hubieras metido al atletismo. Perfectamente. Ustedes fumabas y no te mojaban los cigarrillos, es una ventaja. Es la ducha, así tú. Ah, que ya, y eso, me imagino que a partir de eso, no, es que es muy, la gente no sabe, y muchos, ¿cómo les diría yo? Comiscos, comediastes, utilizan sus propias cosas para, para hacer su trasbajo, o sea, sus propias tragedias, o para, ¿cómo es que se llama eso? Como que sacar, hacer catarsis, de ese dolor. Sí, reírse de uno mismo. Así fue que creo, nació, ¿quién pidió apoyo? Claro, claro, por la timidez misma empecé a hablar de, de lo que nos pasaba a nosotros, y de todas las cosas que pensábamos que solamente nos pasaban a nosotros. Uno se empieza a mirar al espejo, y se empieza a ver la nariz, y la cola, por ejemplo, yo no, yo, yo tengo, yo, con todo respeto, yo tengo culo paisa. ¿Cuál, como es? Echado pa'lante. ¿Quieren ver? Además, además, ustedes han visto la cola, el paisa tiene su swing pa' caminar, ¿o no? Sí, 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 el paisa tiene su swing pa' caminar, ¿o no? sí, 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 el rolo, el rolo, el rolo camina así, ¿todo perdido? Un gato empinado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Ay, Mario. Entonces, ¿uno se empieza a reír de uno mismo? ¿De lo que es? Eso está bien, la gente tiene que reír, la gente sufre mucho, por las facetes en tal cual son, hombre, narizones, sí, hombre, flacos, sí, hombre, que no tenemos, sí, barrigones, sí, sí, pero de ahí a ser como Lucho el del sonido, ya así estamos, pues, es exagerado, ¿cierto? Por eso lo tenemos allá, sí, él no es el de los efectos, es el de los defectos, pues lo tenemos allá, rescóndito, rescóndito, oí, este, entonces te conociste con Julián, y por eso, ustedes dos son publicistas, tú también eres, sí, sí, trabajamos mucho tiempo en publicidad los dos, y mamábamos gallo por las tardes en la agencia, nos reuníamos, desde chiquitos, Desde las fiestas, ¿no? ¿Los dejan trabajar desde chiquitos? Sí, claro, nos pusieron, ¿cómo así? Para la familia, ¿no? Ah, ustedes no son de cuna, ¿no? No, ¿de cuál cuna? Pues, no, 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 pido suso, y por presupuesto, pero no es que yo sea, entonces uno imagina, cierto que uno imagina que los de la televisión siempre han tenido mucho dinero y toda la cosa, mito urbano, Sí, hay gente muy echada, pero Ramiro Meneses salió, y es un echado pa'lante, hay un montón, de verdad, y con Julián, Ramiro Meneses, y hay un montón más, y Pambelé, sí, no, pero ve, y trabajamos mucho tiempo con Julián en una agencia de publicidad, y por las tardes era que mamábamos gallo y teníamos personajes, y hacíamos como la recochita y la joda ahí, y hasta que un director creativo nos dijo, ustedes deberían dejar de mamar gallo y poner eso en un escenario, y ahí sí hacen plata, y entonces, y él nos saqué, y él nos sacó, sin plata, pero él nos sacó, que los políticos conocieran a ese señor, hombre, que le, ustedes deberían dejar, montarse a un escenario, muchachos, ay no me calenté, venga, usted estudió, pues el que le tocó sufrir tanto estudió en Estados Unidos, estudió, esperen, a que yo lo tengo aquí, Orange College, College de California, o sea, en el colegio naranja, pues de, sí, colegio de las naranjas, colegio de las naranjas, y que estudió usted allá, estudié cine, producción de cine y televisión, wow, y eso que, y la peliculita suya pues, entonces, trabajito de grado, ¿qué? En esas, dirigí comerciales mucho tiempo también, en la parte de publicidad, también trabajé dirigiendo comerciales, a comer, ah, pues es que, ah, si los que terminen, pues de, hace tele, cisne y ya después hace comerciales, porque el presupuesto no les da para hacer una peli, es que eso vale mucha plata, es que vale mucha plata, y en Colombia no se puede, en Colombia hay muy poquitas películas que se hacen al año, sí, es que ustedes, es que la gente no va a las películas, ponen a piratear muchachos, y hay que ir a cine, es cierto que sí, hay que apoyar la industria nacional, no, es que ni quieras apoyar, vaya a cisne, que hay películas buesnas, o no, sí, es cierto que sí, muy buenas, que yo hace tiempo no voy, yo hace tiempo no voy, entonces, como yo, pero entonces, en Estados Unidos te tocó duro, te tocó trabajar en todo, no, yo me fui básicamente con, como el colombiano que se va con una mano adelante y otra atrás, a buscar, a ver qué se hacía, y empecé a trabajar, y empecé, estuve un tiempito ilegal, por ahí, mientras que me salió el papel, pero ya, todo bien, estoy ilegal, no pasó nada, no pasó nada, no, no, estuve como tres o cuatro días, y ya, y ya, ya, saqué los papeles, y ya, y trabajé, y estudié, y saqué mi carrera, como dicen, ah, eso está, la rebuscaste, aquí tenemos una cosa que llama, la pregunta original, que nadie la ha hecho, ¿tienes algún ritual, antes de salir al escenario? Sí, voy al baño, yo también, por eso mis obras, se demoran un poquito más, en empezar, pero, pero en esa, en esa, en esa medida, es que ir al baño, es muy importante, en ciertos momentos, porque, a veces uno siente, ¿no les ha pasado? Que ir al baño, todos hemos ido al baño, o es así, yo quiero, que sienten, como esa presioncita, y los pelos de la nuca, le hacen, y uno empieza a hacer cálculos, de distancia, hasta la casa, y uno a ver si, de pronto la logra, cálculos de distancia, fecal, que llaman, o te, espérate, que, que estaba más concentrado, en el cálculo de distancia tuyo, porque a mí me ha pasado, y a veces calculo mal, aló, aló, ¿qué hubo? ¿qué hubo Jessy? Jessy, espere, espere, está aquí, con, con Toño, con Toño, pues si Toño, es cierto, Toño estuvo en Estados Unidos, cuando usted no fue capaz de mandarme, oiga Jessy, sí, espere un momentico, sí, sí, ese, que es el de Alicia, el del país de las mercancías, sí, espere un momentico, que usted es un gran ator, que muchas gracias, le manda a decir Jessica, que el papel de donde está Elisa, le quedó maravilloso, que ese fue, aló, no, aló, mi amor, esto está equivocado, bueno, venga, entonces, espere, espere, sí, ya le digo, ya le digo, espere, muetico, muetico, sí, que usted lo hubiera hecho mejor, que el que lo hizo en donde está Elisa, que ese no lo hizo muy mal, y que usted lo hubiera hecho mejor, y que si le mandó un autógrafo, ya voy, mi amor, sí, ya voy, ya voy, sí, que si quiere un sánduche, que si quiere un sánduche de la mamá, diga que sí, que yo tengo mucha hambre, diga que sí, que sí, listo pues, cuídase mucho pues, sí, sí, yo le digo que el autógrafo, espere, yo le digo, yo le digo, chao, venga, es que no tengo, venga, muetico, firme aquí, y haga como Simón Gaviria, no lea mucho, y firme en cualquier parte, ponga ahí, para Jessica Yu-Jay-Smi, eso, haga como Simón, así, lea por encimita, para Jessica Yu-Jay-Smi, ella es un nombre de estatus, con dos yes, con dos yes, sí, con doble yes, yes, yes con dos, yes con dos yes, eso es la chica yes, un beso, bueno, sin mucha cosita, tampoco pues, bueno, entonces, ahora sí, ya regresamos, vamos a, porque esto tiene que hacer cortes, porque el de estudio y la televisión, vamos a un corte, ya regresamos, aquí, con Astonio Salín, ya volvemos, acomódate, espaciento, y ya volvemos, y ya volvemos, y ya volvemos, con música, con música, rifas, desayuno, almuerzo, y todos los sabores, sea un feliz gastador, depositas, dos etiquetas, de cualquier variedad, de col café, en los buzones, ubicados, en los puntos de venta, y cruce los dedos, así, así, porque el sorteo, es el viernes 27 de junio, si algún extranjero, quiere participar, sorteo, Friday, 20, 7, de July, col café, té consciente, y aquí, tomo café, está pasando bueno, y ahora, la frase, del presentador, embalado, donde están las mujeres, pura frase, tablado, de esos presentadores, si usted no ha visto, que los presentadores, en los tablados, son, donde están las mujeres, y los hinchas, los hinchas, del nacional, y donde están los hinchas, del nacional, del atlético, chúpame este pente, en la primera F, los hinchas, de Antonio Sanín, ellos hacen, lo que uno quiera, los hinchas, de Suso, los hinchas, de Lucho, el del piano, ustedes si pues, son hinchas, de lo que sea, que falta, de criterio, hinchístico, ahorita, estamos hablando, de la risa, y el humor, y todo este puesto, yo soy alcalde, de Chúpame Este Penco, si tú no sabías, y, tengo una caspaña, que se llama, el arma es la sonrisa, cierto, porque una buena sonrisa, es sanahora, y porque una, porque cuando una persona, está muy ofendida, uno sonríe, uno no puede ir a enfrentarse, porque para pelear, se necesitan dos, cierto, yo aquí tengo la caspaña, que nosotros, en Chúpame Este Penco, es el arma, es la sonrisa, Julián, Juli, Estubasca, Juli, 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 Juli Estubasca, o Lalo, ah, Lalo, la familia le dice, bueno, tranquilo, la familia le dice, es un personaje en Betty, que le decían Lalo, 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 entonces, Juli, a vos por ejemplo, que sos, saquemos tu, tu esencia publicitaria, ese publicista, que hay en ti, que que se te ocurre, por ejemplo, que podríamos generar, con el arma, es la sonrisa, una frase, que la uso, cuando puedo, en los shows, y es, a la cámara, es, deje esa cara, de culo, ríase, es gratis, ajá, eso, ahí le meten, ahí le meten, no, 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 eso hay que decirlo, es una palabra castiza, y este programa se ve en España, jajaja, y allá la utiliza, pero si, y es eso, deje esa cara, si, hay gente que ve como, si, que es espejo, que tal, que tal esa gente, que lo pasa a uno en el carro, y lo mira a uno así, ¿pa' qué? ¿pa' qué, que sacó con eso? si, yo voy a dejar de hacer eso, ¿qué? pues, en fin, yo me entiendo, pero hablando, me parece muy bacano eso, y esperamos que tú la, que tú sigas la caspaña, y muy bueno, que te usnas a nuestra caspaña, Julián, ya se unió, usted, por ejemplo, cuando trabajaban con Julián, imitaban voces y eso, y trabajaste en radio, imitando voces, y acentos, si, nosotros crecimos imitando acentos, íbamos por las calles de Bogotá, acentos de cachacos, acentos, hicimos cachacos, costeños, caleños, argentinos, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre, cómo diferencia uno, porque a mí a veces se me confunde, el, el mayusno, con el rolo, a veces en ciertos tonos, el rolo habla así, cara, no, es una persona que habla divinamente, soy, ¿cómo les va? ¿cómo les he ido? Yo soy de Santa Fe, Bogotá, gente divinamente de Bogotá, que chocas, quedamos pocos, chico, eso pasa, ¿no? A mí me ha pasado, el chico pendejo, su suerte, chino, gente divinamente de Medellín, y 740, lo conocí chiquitinco, sí, sí, en el estudio de becker de mamá, o sea, qué vaina, ¿no? Y en cambio el mayusno, no me entiendes, el costeño, por ejemplo, es mucho más, eso, vino con tizgo, o usted, o usted lo, ay, te estoy tuteando y diciendo tu güero, vino con usted, o usted lo perfeccionó, o cómo hizo usted, si ve, lo hice la conversación, todo el mundo. Lo fuimos mejorando con Julián, poco a poco, en las calles de Bogotá, como decíamos, nosotros, nos decían, hay una fiesta en la 127, y nosotros vivíamos en la 80 y pico, y entonces nos íbamos caminando, porque en esa época tampoco había, pues, para... Sí, claro, sí, estudiamos en Estados Unidos, pero no, pero ha sido muy duro, no es que, aquí también estuvo Julián Arango, y decía, es que, me fui a reflexionar a Europa, a encontrarme conmigo mismo, porque a ellos les ha tocado tan duro, y nos íbamos, y nos íbamos practicando los acentos, y los chistes de la lista, de la billetera, así a las carachas, este nos salió, este está muy bueno, este está muy bueno, este está bien, en fin, pues yo iba a decir una palabra, pero no fue, y también, practicaste una cosa de esporte, me dijeron, yo no sé, el tenis, ¿te gusta el tenis? Sí, ese sí, no lo practico hace mucho, pero, pero usted me puede enseñar una cosa, me puede enseñar algo, sí, de tenis, ¿se le viene? Sí, dele, ¿a qué? yo soy muy malo, entonces, yo para jugar tenis, soy más perdido que Afrodita, en el Señor de los Anillos, un comentario mitológico, entonces, necesito que usted me enseñe el saque, y nos va, eh, ¡utilería! Así todo diva, me dice, ¡utilería! y viene nuestro modelo, ¡ay, las cosas! ¡no, estamos silbando, es por silbar ya mucha agua! Tenga, la raqueta negra, esta, esta, esa es mejor, esto, eh, eso, ¿cómo? esa es de quién, ese es de amigo de Tom Hanks, Wilson, que nadie sabe cómo le llama el protagonista, ¿no han visto? todo el mundo cree que es Tom Hanks, ¿cómo le llama náufrago? a ver, que el que me diga cómo le llama el personaje náufrago, listo, muchas gracias, esto no es Tom Hanks, no es Tom Hanks, entonces, vení, ¿cómo, cómo? ¿cómo es? yo veo que ellos hacen, ah, espérame un estico, yo me personifico, espérame un estico, ¿quién no está? no, pues no me personifique, jajajaja, iba a ponerme una pantaloneta, pero no hay, jajajaja, ¿cómo, cómo? o sea, ponemos el saque, vamos a hacer el saque, y quieto allá, que le va a llegar, allá, entonces, no lo practica siempre, así, yo que veo que ellos hacen así, el pie derecho, el pie izquierdo, perdón, este es el pie izquierdo, tranquila, timidez, la timidez, y tú has sufrido mucho, y mucho, jajajaja, entonces, la raqueta, por el hombro derecho, se pone acá atrás, ajá, y me rasco, se tira la pelota, así, y se le pega, no, no, pégale, hágale, que eso es gratis, listo, para allá, para allá, ¿qué? ahí se ve el niño, ahí, ¿estás bien? no, tranquila, así está bien, y si no está bien, venga, y verá que yo sí lo dejo, venga, espere, yo platico, entonces, vea, si ve que la gente es para este lado, pégame acá, esto vale dos mil pesos, mostrar ese sisben a toda hora, ah, donde tiremos cadenas de moto, también ponen ahí, llantas, lo que sea, pues, disculpe usted, ellos también han sufrido mucho, como usted, chato querido, vamos a lanzar carachas, pie izquierdo, carajo, adelante, hay cosa de raca, cierto, pie izquierdo, carajo, me rasco aquí, eh, rasca acá atrás, tira la pelota, y huaca, jajaja, 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 se nota que yo es más deportístico, el de otro, jajaja, 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 voy a decir lo que decía mi mamá cuando yo era joven, de jugar con las pelotas, chajaja, un aplauso para Antonio, tengo, si quieren, tengo tres pelotas, bolas de bolos allí, si quieren las tengo, pues se imaginan, Ay no, me dañó una encía Don Astorio Esto aquí es vez de ricocha Va a pasar bueno No es nada que yo no hay que Nosotros tenemos un tablero Un tablero que es ese Donde usted ahorita Al final del programa Me va a anotar una frase Porque no es de ahí una luz Es una frase de la campaña El arma es la sonrisa Y tenemos aquí una Sesión que llama ¿Qué tanto sabes de lo que haces? A ver El inústil Si ¿Se fue la que le dieron el pelotazo? Ah no, no, eso si salió muy feliz pues Se lo dieron en el huesito De la alegría Ay hombre Ya muchacha Tranquila, ríete, eso es bueno Eso es sanador El inústil Es Pero pues Usted si es muy buen público Ve, anotame Esta muchacha y que siga viniendo Además porque La mujer tiene La risa En el mismo En el mismo Hemisferio Que el orgasmo ¿Sí sabe? Ay pues yo he visto muchas que se han reído conmigo Y no precisamente Por el otro Ojalá seas Multirísica Yo entendí O sea Multilotro Yo la cogí a mí mismo Pesficaz Y digo multilotro Porque es que no se puede decir orgasmo en televisión Sí Ah, bueno En fin El inústil es Niña Usted no vea el paso que estamos saliendo en el horario Si usted no me deja seguir Le vamos a dar arrastre a J. Mario El inútil es A Una novela basada en la vida de Samuel Moreno B Nuevo vocablo gomelo Uy, que carro tan inútil C Un niño de tres meses nacido De tres meses de nacido Es un inútil O de cuatro O de cinco Pues hasta que ya se vuelva útil D Novela en la que actuó Antonio Zanin Todas las anteriores Bien ¡Graso! Y tenemos la pregusta Del director Mechudo Es así más o menos Así él habla Ese es su fonema principal Dice así Del diagnóstico inicial de la fuga báxica De la nota melódica en cuatro cuartos Que acompaña el tono Es la respuesta a la operación matemática Que sucede cuando el sonido En un viaje armónico Entra por el oído Y se devuelve como una ola ¿Te gusta la pizza? ¿Me la repite, por favor? ¡Hijo! ¿Te lo repito? Te lo repito ¡Ahhh! Bien, bien Porque lo hice Porque él hizo una vez Que no me puede decir la marca Ni nada de esas cosas No, pues repetirla así Está muy La respuesta es Me encanta la pizza No, no Ah, gracias Muchas gracias Ah, pues sí Porque yo no la iba a repetir Porque la pregunta ya estaba muy caspa Por lo del champú A él le metí la boca Un aplauso para él Vamos a hacer una cosa que se llama ¿Qué aprendimos hoy? Es que si eres tímido Te puedes dedicar a hacer comedia B Una cosa fundamental Si hace reír la gente Puedes ser político Comediante Y sé Que Aunque sufras mucho Como don Antonio Puedes ir a estudiar a Estados Unidos Hermano, muchas gracias No, a vos De verdad Muchas gracias La idea era pasar bueno Y pasamos bueno Muy bueno Muy bueno La idea era Aprender un poquito más de De tenis De tenis Y conocernos Y a ver Y conversar un rato Y lo hicimos Dios le pague Y siga con el humor Muchas gracias Igualmente Este público lo necesita Y Colombia necesita eso Y nosotros necesitamos Más risas Menos balas Totalmente de acuerdo Un aplauso De verdad Un aplauso para él Dios lo bendiga Muchas gracias No, a ti Muchas gracias Venga, venga Para que anotemos la frase Y ya Dentro de ocho días volvemos Muchas gracias a todos por vernos Mi Dios les pasgue Mira como estoy caminando Parece un rollo Uy, como es que he caminado un rollo A cosa de rionda, carajo ¿Qué es lo que escribo? Cualquier frase Que vaya con el arma Es la sonrisa Ya yo la... A ver Te quiero Bien 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 Hinchas de la equidad Hinchas de la equidad Como buen bogotano No, no Muchas gracias Muchas gracias Muy amable ¿Todo bueno el invitado? Sí Reaccione Por culpa del comercio de celulares robados En cualquier momento